¿What the fuck? ¿Sabías que? Bailar en algún momento, sobre todo en aquello de 1926, ocurrió que una chica de 17 años murió mientras bailaba el Charleston. Obviamente se empezó a prohibir la danza de este baile porque según algún doctor que entrevistó el Washington Post, esta chica había muerto porque el Charleston era un ejercicio excesivo y que era peligroso para la juventud. Obviamente en el transcurso de los siglos, sobre todo a partir del 1900 en adelante, ha habido mucha controversia con ciertos bailes que siempre han sido considerados peligrosos, sobre todo para lo que es la moral. Ya saben eso de que bajan los, salen los bajos deseos. Los deportes competitivos para las mujeres. En aquello del 1920, en la sabiduría de las mamás y de la sociedad, a las chicas se les tenía súper prohibido participar en deportes competitivos. ¿Por qué? Porque era malo para el cuerpo, no porque te fueras menos saludable, sino porque ibas a ser menos atractiva para los chicos y no te ibas a casar, por Dios. Entonces las mujeres básicamente tenían muy mal visto participar en deportes. Lo único que hacían, ya saben, era tejer, ilbanar y bueno, todas esas cosas que les encantaba hacer en aquella época. Y las pobres mujeres que eran muy activas, pues tenían que aguantarse y hacer eso, ¿no? O ser unas pares de la sociedad y bueno. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido a que muchos hombres fueron a la guerra y pues en países como en Estados Unidos había muy pocos hombres, las mujeres tuvieron que entrar a la onda de trabajo duro, de los deportes. De hecho, la liga de béisbol se hizo básicamente a base de mujeres en esa época. Y pues cambió definitivamente lo que era la visión de la mujer. La mujer empezó a entrar en trabajos que antes solamente estaban hechos para los hombres. La media de estampillas, aunque ustedes no lo crean, en alguna época, bueno, ahorita las estampillas son como stickers, ¿no? Se pegan solos, tienen autodesivo. Pero antes, todavía me tocó en alguna época, los tenías que lamer y las pegabas en las cartas. Pero en aquella época, en el New York Times, salió un artículo donde se decía que lamer las estampillas era muy malo para la salud, que podías enfermarte de cosas como el cólera, la difteria, entre muchas otras. Ya después, con el transcurso de los años, se dijo que no, que esta investigación estaba muy mal hecha. El color púrpura. Aunque ustedes no lo crean, en 1900, el color púrpura era un color que ninguna persona que quisiera diseñar su casa, un diseñador de interiores, si es que existía ese trabajo en aquella época, usaba. No lo usaban. ¿Por qué? Estaba prohibido para ellos. Porque ellos tenían la noción de que el púrpura te podía volver loco. Así que nadie usaba ese color para cuestiones de diseño interior. Pero tampoco se usaba el color escarlata, porque decía que podía hacer que las personas se volvieran rabiosas. Y el amarillo tampoco, porque podía causar histeria crónica. Los famosos libros y juegos de Dungeons & Dragons. No sé si a ustedes les tocó, a algunos de ustedes. A mí me tocó porque mi hermano los leía y los jugaba. Estos juegos de Dungeons & Dragons, que eran los juegos de rol. O libros también. Había las otras opciones, según lo que a ti te gustara más. Y bueno, en los libros lo que hacías, que estaban buenísimos, eran historias donde tú interpretabas un personaje y en el libro te daban diferentes opciones. Y según la opción te ibas a la página 20 o a la 30. Entonces en el libro de repente podía ser que te murieras a mitad del libro. O que habías ganado toda la misión, ¿no? Que era, no sé, ir por la corona de un rey o una cuestión así. Era una cuestión muy medieval, con dragones y brujas. Y padrísimo. La verdad a mí me encantaba. Yo creo que fue de los primeros libros por los que empecé a leer de niña. Y bueno, el caso es que en esa época yo recuerdo muy bien que muchas mamás empezaron a entrar en la onda de que si eran satánicos y hacían que los chicos se volvieran locos y en algún momento se empezaron a prohibir. El libro de dónde está Wally. Si tú conoces ese libro, que obviamente lo conoces, no podrás creer que en algún momento se prohibió. Pero sí, yo lo acabo de descubrir. Y sí, se prohibió en una época, sobre todo cuando salió el primer libro. ¿Por qué? Por la ñuñona razón que un niño en Long Island, cuando estaba buscando a Wally, encontró que en el dibujo venía una chica y se le veía el pecho. El pecho del tamaño de la punta del lápiz, así súper pequeño. Yo me acuerdo de ese dibujo. Y fue tanto el alboroto que se sacó los libros de dónde está Wally de las bibliotecas y de muchas librerías en Estados Unidos. El chicle. El chicle. Yo creo que no hay niño que no escuchó de su mamá decir no te traes ese chicle porque se te va a pegar la tripa. Pues bueno, resulta que no es cierto. De esta onda que te decían que se te iba a pegar, que ibas a tener siete años y el chicle pegado, que no ibas a poder ir a hacer el baño, en fin, todas estas cosas, pues resulta que obviamente no son ciertas. El cuerpo no es capaz de digerirlo, pero sí lo saca completo. Igual que como sacarías un grano de elote mal masticado. Así que no hay ningún peligro con tragarse un chicle, aunque claro, es mejor no hacerlo. Sentarse demasiado cerca del televisor. Esto es algo que yo hasta ahorita lo utilizo con mis hijos y les digo, no se sienten cerca de la televisión. Pero la realidad es que no les va a afectar mucho. A lo mejor a largo plazo sí te puede alcanzar la vista. Pero no te afecta a la salud ni a los ojos. ¿Por qué empezó este mito o esta idea? Porque al principio, cuando hacían las televisiones gigantísimas, emitían radiación. Y esta radiación sí era fuerte para la época. Y sí afectaba a los ojos. Fue hasta 1960 que se le bajó esta radiación. Y desde entonces no hay este problema. Sobre todo ahora que tenemos estos teles planos. Los baños públicos. Sobre todo si eres mujer y viste la agonía, la desesperanza, no sé cómo decirle, de que te hacían que te sentaras de pajarito, que no lo toques. Y bueno, las mamás ahí se la juegan con las niñas, ¿no? Para que no se sienten en los baños públicos. Pero en realidad, según el doctor resulta que es casi imposible que te enfermes de algo venerio, de una enfermedad veneria, por sentarte en el excusado. Dicen que este mito realmente empezó por alguien, no se sabe por qué, que seguramente se le pegó alguna enfermedad de transmisión sexual y le echó la culpa al baño público. Pero en realidad es imposible. Es más probable que te enfermes, según este doctor, por tu celular, por el área donde cortamos nuestras verduras o por la esponja con la que lavamos nuestros platos. Para ver más videos, dale click aquí y recuerda suscribirte a nuestros demás canales. Hasta luego.